Queridos hermanos, un fraterno y cordial saludo desde Creciendo en la Fe, el canal de Dios En Youtube, donde te hablamos de Dios y te llevamos a hablar con Él a través de la oración Solo basta creerlo y grandes maravillas comienzan a ocurrir en nosotros Hermanos, antes de que comencemos la oración, yo con mucho respeto Yo los quiero invitar a que no solamente se quede en nuestro oído Sino que le demos cabida para que llegue al corazón Y entonces pueda causar en nosotros grandes cosas maravillosas que solo Dios puede darnos Vamos a creer en la Palabra de Dios, vamos a creerle a Dios Vamos a buscar a Dios Vamos a meditar antes de orar Porque hay tantas cosas de Dios que debemos conocer hermanos Vamos a preguntarnos ¿Cómo veo yo la fe? ¿Cómo ves tú hermano? ¿Tu fe? ¿Qué es para ti creer en Dios? ¿Qué es para ti una religión? ¿Qué significa para ti poder sentir a ese Dios que te libra de la duda y del miedo? Que cuando lo creemos grandes cosas pueden ocurrir A pesar de nuestra duda y a pesar de nuestro pecado Muchos creemos hermanos y decimos no, yo no soy religioso Otros somos de los que vamos a la iglesia Quizás somos parte de algún grupo, quizás no Decimos creemos en Dios Decimos soy católico, soy cristiano Cristiano católicos o cristianos protestantes Mucho que tenemos que doblegar nuestro orgullo y reconocer nuestros errores Para agradar a Dios Y vamos a comprender como se agrada a Dios El día que le damos cabida en nuestro corazón a la palabra de Dios Y el día Que dejamos de sacar nuestras propias conclusiones Y comenzamos a llamar a aquellos quizás Equivocados Y estamos convencidos de que nuestras conclusiones son buenas Y Satanás confunde Y si no miremos en nuestra vida cuantas veces nos hemos equivocado Cuantas veces nos hemos arrepentido Y después poco hemos podido recuperar o hacer un favor de enmendar ese error Porque la dureza del corazón del hombre Muchas veces no penetra, no es penetrada por el perdón Y no puede perdonar Y se nos olvida Que hay una promesa del Señor Jesús El Hijo de Dios, aquel que vino para Dejarnos conocer que nuestro Padre nos había perdonado Aquel pecado original Cuando el pecado nos llevó a la enfermedad A la muerte A la disputa A los malos sentimientos que solo los demonios y Satanás ponen en el corazón de los hombres Porque Dios es amor Y aquel que no es capaz de amar, mis hermanos Lo dice la palabra, es porque no ha conocido a Dios Porque hay vacíos en su corazón de la niñez Porque no hubo amor Porque fueron niños que crecieron solos Incluso aquellos que nos llamamos católicos o cristianos No tuvimos compasión de aquellos niños Que mendigaban amor y que no conseguían Y que entonces Crecían en las calles solos Mirando a otros Disfrutando de una familia Y de una cena Mientras aquel corazón sufría la soledad y el desamor Y muchos de ellos Pues Toman malos caminos Pero Dios está ahí para Iluminarnos hoy Para abrazarnos hoy Porque hoy Vamos a comprender que No se trata de una religión No se trata de que voy o no voy a la iglesia O de que yo creo a mi manera O de que yo no soy religioso Desde creciendo en la fe Hermanos Queremos que juntos Seamos esa fuerza Que lucha y que persevera Por comprender a Dios Por conocerlo Por sentir lo que vive Por comprender su palabra Por comprender su palabra Para que un día también podamos tener vida eterna Y que podamos creerlo verdaderamente Hermanos Hermanos Vamos A comentar de un pasaje bíblico Que nos va a ayudar a comprender Un poco de la verdad del Señor Y estaba el Señor Y estaba el Señor reunido Con sus doces Y aquella gente Que Que se acercaba Para escucharlo siempre Generalmente al lado del templo O en los pueblos Que él recorría Y el Señor Les estaba hablando De Cómo se debe perdonar al hermano Y él dice así Si tu hermano te hace algo malo Habla con él a solas Y hazle reconocer su falta Si te hace caso Ya has ganado a tu hermano Si no te hace caso Llama a una O dos personas más Para que Toda acusación Se base en el testimonio De dos o tres testigos Si tampoco les hace caso a ellos Díselo a la comunidad Y si tampoco hace caso a la comunidad Entonces Habrás de considerarlo Como un pagano O como uno de esos Que cobran impuestos para Roma Y agrega el Señor Y dice Les aseguro Que lo que ustedes Aten aquí en la tierra También quedará Atado en el cielo Y lo que ustedes Desaten aquí En la tierra También quedará Desatado en el cielo Y entonces hermanos Esta es palabra del Señor Y así Él Explicaba Hoy que me dice a mí El Señor En esa palabra Y yo quiero compartirles Un poco Lo que yo O lo que el Señor Me dice Si lo tuviésemos Que resumir En pocas palabras Un mensaje De que es lo que Nos quiere decir el Señor Vamos a mirarnos A nosotros Como hemos Manejado Como hemos Gerenciado Esos momentos En nuestra vida En que Hemos tenido Que perdonar a alguien O ir a pedir perdón O quizás Que no perdonamos Aquel que vino A pedirnos perdón O no hemos sido Capaces de ir a decir Perdóname Porque quizás Las ponzoñas del diablo Son más grandes Que Que nuestro deseo Por seguir a Cristo Y agradarlo Y No crean que es un Agradar a Cristo De gratis No No somos tan Dádivos Los seres humanos Es un agradar A Cristo Para un poder Continuar viviendo Para un poder Prolongar la vida Para que un día Ese día Que podamos Que seamos llamados Desde la casa De nuestro Padre En el cielo A rendir cuentas Podamos entonces Entrar al banquete Celestial Podamos ser parte De aquel mundo nuevo Es la promesa De Jesús Ustedes se recuerdan Aquel bandido Que estaba siendo O uno de los que Estaba siendo Crucificado Con Jesús Era un Bandido Asesino Ladrón Y la sociedad Lo condenó A morir Y mientras el otro Bandido Retaba al Señor Bájate de la cruz Si eres Dios Y ven Y sálvame A mí también Sálvate Si eres Dios Este otro Le dijo Señor Acuérdate De mí Cuando estés En el reino De tu Padre Y Jesús ¿Saben qué Le respondió? Hoy mismo Estarás conmigo En el reino De mi Padre Gloria a Dios ¿Qué te está Diciendo a ti? Que también Después de la muerte Vamos a ir al cielo Aquellos que nos Arrepintamos Aquellos que pudimos Vivir Agradando a Dios Su voluntad Y la voluntad De Dios Es amar Es perdonar Y hoy El Señor Me está diciendo Si tú no eres capaz De hacer lo necesario Para alcanzar El perdón Y aclarar Aquella diferencia Y ganarte un hermano Llámalo a solas Y si no Búscate a dos O tres testigos Que también puedan hablarle Y quizás pueda comprender Y dice la palabra Y si no Pues En la comunidad Y entonces Tenemos que entender Que es la comunidad Quizás en familia Quizás Si va a la iglesia En la iglesia Quizás ante un grupo De trabajo Es como No darle A nuestro corazón Cabida A las impurezas Diabólicas Cuando O cuantos de nosotros No decimos No lo perdono Eso no tiene perdón Acaso Dios No es claro Y nos ha dicho Si no perdonas Yo no te puedo perdonar La única oración Que nos enseñó Nuestro Señor Jesucristo Dice Perdona nuestros pecados Así como nosotros Perdonamos Perdonamos A los que nos ofenden Y que quiere decir En la medida Que yo perdono Mis pecados Van a ser perdonados Por Dios Miren que manera Más bonita De ganar el perdón De Dios Perdonando también Pero que pasa Si no perdonamos Y muchas veces Sacamos nuestras conclusiones Como aquel Que es acusado Pero se siente juez Y cuando El Señor Dice Será considerado Como un pagano O como uno De esos Que cobran Impuestos Para Roma Y saben Por qué Nuestro Señor Jesús Lo compara Porque esos Que cobraban Impuestos Para Roma Eran unos bandidos Estafadores Corruptos Amantes del dinero A costa de la mentira Y el chantaje Con el que lo pagaba Y cuánto ocurre hoy Y cuántos creemos En la salvación Entonces hermanos Agrega el Señor Y dice Les aseguro Que lo que ustedes Aten aquí En la tierra También queda Atado en el cielo Y lo que aquí Desaten Allá quedará Desatado Y qué me dice Eso a mí Qué me dice Esa palabra De Jesús Qué quiso decirle Jesús A aquel pueblo Y también A nosotros Porque la promesa De salvación Fue prometida Para aquellos Que estaban Presentes Y para todos Y para todas Las generaciones Si yo Me voy Con un rencor Si yo me voy Con esa ponzoña Del diablo En el corazón Voy a tener que Rendir cuenta ya No la limpie Porque quedó Atado aquí Pero si yo Pero si yo Perdoné Si yo pude De corazón No es perdón Porque Jesús Ve en nuestro corazón No es perdonar De hipocresía De en sociedad Abrazarlo Pero a solas Despreciarlo Porque Cristo Como el ordenado Como el espera Vamos También a entrar Al cielo Como aquel ladrón Arrepentido Ahora Tú crees En esa promesa Tú crees Que verdaderamente Hay una vida nueva Tú crees Que en lo que Estamos muriendo Aquí vamos A ir A encontrarnos Con Cristo Y de eso Se trata Ustedes deben Conocer Ese dicho Popular El que no Sabes Como el que No ve Y muchas veces Sabemos Y ni siquiera Tomamos en serio La palabra De Dios Nos encanta Cualquier lectura Y creemos A cualquier Científico Pero al Señor Que nos hizo Al Señor Que nos dio La vida Y que nos promete Continuidad De seguir viviendo Por amor Porque lo reveló Jesucristo Que existió Hace dos mil años Caminó Y lo vieron Levantarse De la muerte Y todos los favores Que hizo Aquellos pueblos Sanaba Y levantaba A los muertos Y soportó Por amor Y resucitó Para que tú Y que yo Hoy Tuviésemos La gran dicha Por esa misericordia Divina De que nos enteramos Y de que hay una Oportunidad de vida Porque hay muchos Que ni siquiera Lo conocen Hermanos Y nuestro Señor En aquella reunión Con la que comenzamos A hablar de la palabra Agregó algo Muy importante Tienes que buscar La manera De ponerte en paz Con tu hermano Ya eso Que nos queda En el corazón Pero dijo algo Les dijo a ellos Y también a ti Y también a mí Escucha Esto les digo Si dos O más De ustedes Se ponen de acuerdo Aquí en la tierra Para pedir algo En oración Mi Padre Que está en el cielo Se los dará Porque donde dos O tres Se reúnen En mi nombre Allí Estoy yo En medio de ellos Y esa palabra De Dios Que es promesa Del Señor Una invitación Donde dos O más O dos O tres Nos reunimos En oración Ahí va a estar Jesús En medio de nosotros Cada vez que lo hagamos A pedir a nuestro Padre Y Él va a conceder Siempre que convenga Por nuestra salvación Y sea para gloria de Dios Siempre va a ser lo mejor Vamos a orar Porque orar Es hablar con Dios Y Él Si nos escucha A pesar de que tú Creas que no te escucha Porque cuando no creemos Que el Señor Nos escucha Y cuando no creemos Que el Señor Existe Y cuando no creemos Que el Señor Pudiera hacer Grandes maravillas Es como el que tiene Es como el que tiene la toma De corriente Pero no tiene el cable Para conectar el aparato No puedes recibir La gracia de Dios Si no lo crees Porque así lo dijo Él Si tenemos fe Vamos a ver La gloria de Dios Lo dijo el Señor Muchas veces A tantos Se impresionaba De aquellos Que tenían verdadera fe Y alcanzaban Los favores de Dios Y eso tenemos Que lograr hoy Por eso es que Vamos a orar Con frecuencia Desde creciendo En la fe Mis hermanos Queremos que juntos Nos levantemos No que miremos El pecado de aquel Y sentirme mejor Porque el pecado mío Es menos que el de aquel O yo no me doy cuenta Y miro el pecado de aquel Pero no veo el mío Para Dios Pecado es pecado Desobedecer la ley de Dios Significa ponerse en deuda Con el Señor Llegar a perder el cielo Si no hemos hecho Obras de amor Según sea Nuestra hoja de vida Delante de Dios Ese último día Que hicimos Que tanto mal causamos Que dejamos de hacer En favor De la salvación Cuanto creímos En esta invitación Que el Señor nos dejó Para que Nos escuchen En el cielo Y papá Dios Nos va a responder Lo prometió Jesús O creemos O no creemos Si no hay fe No vamos a poder ver La gloria de Dios Yo les invito Hermano Con humildad Dese la oportunidad De conocer a Cristo Como lo va a conocer Comience a hablarle En los tiempos de Dios Espere pacientemente Porque hablarle a Dios Es orar Siga nuestras oraciones Vívalas Y vuélvalas a vivir Y cada una va a ser Un encuentro Y en ese encuentro Es usted El que le va a hablar Y él lo está escuchando La está escuchando Hermana Viva Cristo Lucha por creer Lucha por creer Porque usted se imagina Que el último día Después que está muriendo O murió de este mundo Vea a Cristo Y entonces vea Que era verdad la historia Y que se perdió el cielo Porque usted Con su única verdad O su mala verdad No quiso creer Sabe el arrepentimiento Porque va a ver a Cristo Todos lo vamos a ver Unos para entrar al cielo Y otros para ir Al fuego De purificación Y el que no creyó Irá al infierno eterno En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Padre nuestro Tú que habitas eternamente En el cielo Dios fuente de vida Santificado sea Tu nombre Señor Yo quiero alabarte Y bendecirte Y quiero darte Gracias Señor Quiero glorificar Tu santo nombre Yo quiero reconocerte Como mi Padre Dador de vida Todo lo que soy Todo lo que tengo Te lo debo a ti Oh Padre bueno Venga a nosotros Tu reino Señor Ayúdanos a vivir Nuestra vida Como si ya estuviésemos Allá en aquel reino Que podamos amar Que podamos perdonar Padre Dios eterno Señor Yo te alabo Y te bendigo Y te doy gracias Gracias por tu amor Por tu divinidad Por tu promesa Gracias por dejarme Conocerte Oh Dios bendito Bendito Padre Santo Gracias te doy Gracias te doy Por este momento Junto a ti Gracias te doy Porque Me permitiste Levantar en este día Porque me has permitido Escuchar tu palabra Porque me haces Porque me haces pensar Señor En cosas que antes No pensaba Padre Yo te doy gracias Por esa promesa De vida nueva Ayúdame a poder vivir Para que un día Yo sea merecedor De ese mundo nuevo Y me des un lugar Y me des un lugar allá Junto a ti Dios bendito Gracias por la familia Por permitirme tener gente Querida a mi lado Gracias por todo lo que has hecho En mi favor Y tantas veces Que ni siquiera Me he dado cuenta Gracias por mis padres Gracias por la gente Que pones a mi alrededor Cada día Gracias porque Tú eres ese fiel amigo Que está allí A pesar de mi abandono A pesar de mi distracción A pesar de que Me salgo del camino Señor Y a ti pido perdón A ti pido Señor Perdón Por todas las veces Que Que no he vivido Contigo estos momentos Por el poco tiempo Que te he dado Siendo tú Mi Señor Y mi Dios Gracias Señor Porque tú me perdonas Gracias porque Tu amor Sobrepasa Nuestras miserias Bendito Dios Y Señor nuestro Rey del universo Gracias te doy Por toda la gente bella Que me rodea Gracias te doy Por aquellos Que me han despreciado Porque Me han permitido Comprender tu palabra Gracias por aquellos Que me causan dolor Porque me hacen Comprender tu dolor Y tu palabra Gracias por los Que me han traicionado Y despreciado Señor Porque me han inspirado Para imitarte A ti Cuando nos Perdonaste Todas nuestras Barbaridades En tu contra Bendito Padre De la gloria Gracias te doy Por todas Las maravillas Que tú guardas Para mí Gracias te doy Porque tú Porque tú quieres Que yo te conozca Gracias por mi hogar Padre Dios eterno Y amado Señor mío Heme aquí En ti quiero Depositar Toda mi confianza En ti Quiero entregarme Por completo Para que tú Obres grandemente En mí En ti Quiero vivir La fe Que me enseñas Que me pides Creer que Verdaderamente Eres mi gran Pastor Ese que no Descuida Sus ovejas Y no las Cuida por una Paga Sino por amor En ti Señor Entrego Mis sueños Mis planes Mis anhelos Mis deseos Este cuerpo Señor Agobiado Y cansado Para que tú Obres grandemente Mira mis dolencias Señor Mira mis dolencias De la carne Por la desobediencia Y por el pecado Fortaléceme Dios Tómame De la mano Y dame De esa fuerza Viva Que es capaz De hacerlo Todo de nuevo Señor Toma mi mano Ven A ti las elevo Glorioso Señor A ti elevo Mis brazos Para bendecirte Para santificarte Para que tu gracia Descienda sobre mí Para que tu gloria Inunde mi vida Y pueda ver Donde no soy capaz De ver por mí mismo Y que pueda Escuchar tu palabra Y sea como Esa semilla Que cae En tierra buena Y da el mil por uno Sin ti Mi Señor Estaría perdido Porque en tu nombre Y a tu honor Señor Quiero transformar Mi vida Ayúdame tú Quiero ser transformado Glorioso Señor En este instante Sé que estás Aquí a mi lado Y sé que estás Sanando mi corazón Y sé que estás Sanando las heridas De mi alma Estás ayudándome A comprender El desprecio Y la humillación Estás Obrando en mí Para sanar Las heridas Que me causó La traición Y el abandono El desprecio El desprecio Porque tú lo viviste Señor Antes que yo Y nadie fue a la cruz A pedirte perdón Hoy aquí estoy Señor Porque tú me regalas Esta oportunidad Te alabo Y te bendigo Y Señor No me cansaré De pedirte perdón Por mis miserias Y por las miserias De aquellos Que no claman perdón Señor Amado Dios Invade mi mente Con la fuerza De tu paz Dios Con ese amor Que purifica Y que sana Con ese amor Que libera Y que transforma Y que todo lo puede Porque tú eres Ese amor Porque tú eres Dios Porque tú eres Esa fuerza Supremamente Superior a todas Protege mi mente Para que no lleguen A ella Pensamientos Malvados Pensamientos De maldad Pensamientos Como la envidia Sentimientos impuros No permitas Dios Penetra mi corazón Y libéralo De todas esas cadenas Que me roban La paz Y la alegría Y la confianza Y Dios Penetra los corazones De tantos hombres Y mujeres En el mundo Que están vacíos Que es más importante Un cheque O un buen regalo Material Que un amor Verdadero Y puro Padre Que tu amor Inunde los corazones De todos los seres humanos Alrededor de la tierra A ti A ti te lo pido Dios Libérame de las impurezas De las ponzoñas Y de la cizaña Del malvado demonio Y ayúdame Y ayúdame con tu divina Fuerza divina A que nunca duda De tu presencia A que me goce En cada momento De estos en los que Contigo vivo Señor La indescriptible Sensación De sentirte Padre Tócame Padre Inúndame Tú eres mi única Fuente de paz Que me mantiene Salvo Y confiado Ven Oh Dios Altísimo Glorioso Señor Muévete en mi cuerpo En mi mente En mi alma En mi corazón Ven Señor A dueñita de mi vida Ven Señor Y purifica Y sana Y libera Y restaura Mira Señor Mis órganos Células Y tejidos Lesionados Mira toda lesión Tú puedes sanarla Padre Si tú quieres Tú puedes Te la entrego Mi Dios Te entrego Las cargas De mi alma Y de mi camino Tú eres Mi sirineo Señor Y te confío Mi pena Y mi dolor Te confío Mis planes Y mis proyectos Tú eres El Señor De la vida Y es a ti A quien pido vida Padre Tú eres El Señor Misericordioso Que perdona Lo que no se merece Y da A quien no se lo merece A ti pido perdón A ti clamo Misericordia Ayúdame A recomenzar Señor Ayúdame A levantarme Dame la oportunidad Te ruego Y pon en mi corazón El dedo De dar testimonio De tu poder De tu verdad De tu grandeza De tu favor Que muchos más Te puedan conocer Te pido A mi Señor Que hoy Tu serenidad Sea mi principal Aspecto Que pongas paz En mis pensamientos Y en mi corazón Que mi hogar Y mi alma Esté protegido Por tus ángeles Dios amado Que custodian Tus almas Que somos nosotros Aquí en la tierra Padre Dios A ti clamo Con la fuerza De tu poder infinito Que expulses lejos Todo mal Que me esté acechando O que estén acechando En contra mía O de los míos Para que expulses lejos Toda amenaza Que se oculte Entre las sombras O que se divida Entre la claridad Y pueda ser yo Confundido Para que por tu poder infinito Se desaparezca Por completo En el nombre de Jesús Señor Tu gloria me envuelva Y tu poder me salva Y me libera Y me defienda Siempre Señor Bendito Señor Te ruego Que cada día Des fuerza A mi espíritu Lo alientes Con la fuerza De tu divino espíritu Amado Para que me brindes La energía Y la vitalidad A mi cuerpo Que necesita Para que me Concedas motivación Para vivir En este momento Señor Me regocijo En tus brazos Ven Y sosténme Y renueva Mis fuerzas Y mi deseo De continuar Ahora Ahora Todas mis angustias Reposan Sobre tu altar Que ya Los pensamientos Derrotistas Esos pensamientos Que no me dejan Levantar Ni seguir Ni me motivan Ya no me hagan Preso Señor Aquí ante tu altar Divino Lo dejo Ante tu presencia Soberana Señor Te los entrego Para que pongas En mi Nueva fuerza Nueva vida Nuevo corazón Y estoy de acuerdo En que vivas A mi lado Cada momento Señor Jesús Con tu paz Y con tu guía Te ruego Señor Jesús Ilumina mi camino Y donde hay sombras Tu luz Ilumine Y brille El resplandor De tu poder A ti como mi Padre Clamo que me acompañes En todo tiempo Y en todo momento Padre Te lo pido En el nombre De Jesús Que el dolor De nuestro Señor Jesús En la cruz Señor Nos alcance Una vez más Tu compasión Y tu misericordia Porque yo quiero Ser transformado Señor Me postro ante ti Para que pongas En mi un corazón Puro Para que mis Durezas Para que mis miedos Para que mis angustias Para que la enfermedad Y cualquier fuerza perversa Tu poder infinito La aleje A los infiernos Y nunca más Puedan perturbar Nuestra paz Nuestra vida Y quiero darte Gracias Padre Por prestar atención A mi oración En este momento Y te doy gracias Porque tú no me limitas Ni el tiempo Ni la hora En que yo me reúno Contigo Porque estás allí Para todo instante Y a toda hora Y perdóname Cuando a veces No tengo tiempo suficiente Para ti Señor Y cuando Una oración Es muy larga Perdóname Señor Cuando no tengo el tiempo Para vivirla Viviéndola contigo Y sabiendo que es Dios A mi lado Perdóname Señor Enciende este fuego Enciende esta alma Y que yo pueda vivir Eternamente En oración Señor En tu presencia Eternamente Dios Aquí mientras dure mi vida Y allá Después de esta Que me abrace el cielo Señor Y me dejes entrar A ese mundo maravilloso Enseñame a vivir Para que pueda yo también Estar allá En tu presencia Padre amado Te doy gracias Porque sé que siempre Estás a mi lado Y si tú conmigo Señor ¿Quién en contra mía? Te ruego Señor Antes de despedirme En este día Antes de decirte Hasta la próxima Te pido Dios Que perdones mis pecados Y mi ingratitud Perdóname Al creerme Convencido De mis mentiras Perdóname Porque yo soy Quien se aleja de ti Y poco tiempo Te dedico Y poco me importa Perdóname Señor Porque te ofendo Perdóname Señor Porque aunque te escucho No hago tu voluntad Perdóname Dios Dame fuerzas Para agradarte Pon luz Y sabiduría Para que mis caminos Sean llanos Guiados por ti Sin sombras Y dame sabiduría Para tomar Sabias decisiones Dame discernimiento Mi Señor Para no ser confundido Y dame la humildad Para vivir de rodillas Ante tu santo nombre Señor Padre celestial Gracias por todas las veces Que nunca te di gracias Gracias por Lo que has apartado De mi vida Porque Tu plan siempre es perfecto Y gracias Porque has perdonado Mi mal humor Y mi intolerancia Y hoy te pido Ayúdame a sanar Las heridas de mi corazón Que me hacen ser Duro y cruel Permíteme en las noches Dormir en paz Renueva cada instante Señor Mis fuerzas Así como te pido Renueva mi espíritu Y hazlo íntegro En mi proceder Padre santo Mi alma te alaba Mi alma encuentra en ti Una razón para seguir Señor Te ruego envía Tus ángeles Para que nos cuiden En nuestros caminos Nos den su compañía Y protección Irradiando su luz Entre las tinieblas De la noche Así lo creo Y así en fe Señor Viviré Mi vida Con más calma Confiando en ti Nunca me abandones Jesús Porque sin ti Mi vida estaría Como barco Sin timón Hoy quiero A mi Señor Poder aceptar Tu voluntad Con humildad Dame fuerzas Te bendigo Por lo que hoy Me has negado Lo que hoy no fue Si es tu voluntad Será mañana Y te doy Y te doy Tú eres el que Sabes todo Perdona mi soberbia Perdona mi Intolerancia Extrema Cuando me enojo Contigo Lo que no sucede Es que no era bueno Bendito seas Siempre tú Señor Contigo no hay Fracaso Tú me bastas Por eso me entrego A ti Y te pido Dame La humildad Para comprender Que tú vas a ser Siempre lo mejor Para mí Y quiero vivir Encomendado A tu divina Protección Yo te adoro Mi Señor Te adoro En unión De todos Los que te adoran Y aunque no soy Digno de tu amor Te doy gracias Porque sé Que me sigues Amando Te pido Que en mi vida Tu mano Vaya con nosotros Concédenos Los mejores deseos Que anhelamos Bendice nuestros planes Y nuestros sueños Bendícenos Señor Tú conoces Mi situación En este momento Y en lo que más necesito Por eso confío en ti Porque eres bueno Y me amas En tus manos Colocamos Señor Nuestra familia Y sus necesidades Protégenos Gracias por todos Los beneficios Y el amor Que nos has dado Hasta nuestro día Padre Ayúdame Ayúdame A no vivir Más confundido En mis falsedades Y en mis pretensiones Vanas Gracias Señor Gracias por darme Un día más de vida Gracias por que me libras De los lobos Vestidos de ovejas Gracias por que me alertas De las Tempestades Que vienen Del odio Disfrazado de amor Y de la envidia Disfrazada de amistad Protégenos Señor Tú De la hipocresía De los hombres malvados De la mentira Y de la gente falsa Te ruego una vez más Bendice a mis amigos Y a sus sueños Y también a mis enemigos Y a los que no me quieren Y me detestan Tú los conoces Señor Yo no Pero estoy seguro Que ellos también Te necesitan Y por ellos te ruego Ponde tu amor Y sana sus heridas Y pompas en el mío Te ruego Señor Por aquellos que sufren Por los que lloran Por los que No tienen que comer Por los enfermos Señor Que no tienen esperanza Para que tú restaures Y te pido Padre Pasa a los pueblos A los corazones Más atormentados Pon amor en los corazones Más vacíos Pon amor en todos Los corazones Porque todos Necesitamos de tu amor Señor Gracias por toda la gente Que pones en mi vida Y que mantienes hoy A mi alrededor Bendícelos Y también te agradezco Por los que ya hoy No están Que cuánto extraño Señor Y que me hicieron Más fuerte De los que aprendí De tu mano Quiero seguir Señor De tu mano Quiero Caminar en lo adelante De tu mano Quiero encontrar El sentido Señor Y la razón para vivir Ya Señor Brindad Señor Siempre tu amor Y tu injusticia A los que te conocen A los que clamamos Con fe En tu infinito amor A los hombres Que a pesar De nuestra miseria Luchamos por ser transformados Y agradarte Señor Ya no permitas Que los orgullosos Pisonteen A los más menesterosos A los pobres A los ingenuos Ni que Me zaranden Los malvados Permitas más Señor Que se haga justicia Según la maldad De cada corazón Y según el amor De cada corazón Y encontremos Señor Tu perdón Pero ven Señor Ven a librarnos Tu glorioso Señor Enseñame a predicar Tu verdad A otro mi Dios Enseñame a llevar Esperanza a otros Enseñame A tener certeza En que tú estás A mi lado Enseñame a no vivir Preso de ningún Mal deseo Hoy Padre Rompo las cadenas Que me atan A las tinieblas Porque te he conocido Y te doy gracias Padre Gracias porque eres Tú Quien está en este instante Aquí junto a mí Porque eres el que Me ha dado la fuerza Para levantarme El que me ha dado La esperanza Y el que ha encendido La luz En esta oscuridad Que ya no veo Que ya no veo más Porque veo Tu luz Te adoramos Te adoramos Te glorificamos Te damos Gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único De Dios Señor Jesucristo Hijo Amén 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 Jesús Vamos juntos En lo adelante Toma mi mano Conduce tú Señor Porque yo sé Que tú eres El mejor De los choferes Eres el mejor De los pilotos Eres el mejor De los guías Señor Toma control De mis pensamientos De mis acciones De mi palabra Gloria a ti Hoy quiero caminar Con la alegría Señor De saber que me acompañas Y me acompañarás Quiero despertarme Cada mañana Con la alegría De darte gracias Por ese nuevo despertar Por ese nuevo comenzar Quiero a lo largo del día Saber que me acompañas Y que Puedo a cada instante Decirte Señor Ayúdame Señor Gracias Señor Bendíceme Señor Te alabo Quiero vivir confiado Señor Que cada noche Me darás la oportunidad Para reunirme contigo Al menos una hora Contigo Señor Para que entonces Cada noche Esta fuerza Que ahora me levanta Y que me inunda Y que invade Mi cuerpo Mi mente Mi alma Y todo mi ser La pueda sentir Con más frecuencia Padre Levanto mis manos A ti En acción de gracias Por este momento Dios Bendito tu nombre Gracias Aleluya Gloria a ti Que eres fuente de vida Gloria a ti Mi Dios Que eres fuente de esperanza Gracias Señor Porque para ti Todo es posible Y en ti me entrego A ti me entrego Y contigo Señor Quiero caminar hoy Siempre Por eso ruego Que tú seas Mi fuente de fortaleza Y que tu bendición Llegue a mí A los míos A mis sueños Y a mis deseos En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Gracias Señor Te alabo Y te bendigo Y te doy gracias Gracias